El presidente Mauricio Macri visitará el próximo jueves 27 A su par de los Estados Unidos, Donald Trump El comunicado de la Casa Rosada dice que se encontrarán para avanzar en un diálogo sobre distintos temas de mutuo interés Y hacer un repaso de todos los asuntos que conforman la agenda bilateral No es un secreto que interesa al gobierno argentino reanudar la exportación de limones a los Estados Unidos Suspendida por la nueva gestión de Trump Macri lleva una ancla pesada en el área de la defensa Está congelada por falta de pago la negociación para adquirir aeronaves de entrenamiento estadounidenses Bechcraft Destinadas a la Fuerza Aérea Argentina La venta había sido aprobada en el último lapso de la gestión de Barack Obama En febrero pasado el secretario de Logística del Ministerio de Defensa, Walter Ceballos Comunicó la compra de 12 aeronaves Bechcraft T-67 examen segundo sobre un pedido inicial de 24 La cantidad se redujo a un escuadrón, 12 aparatos, debido al torniquete a las cuentas fiscales que dispuso la jefatura de gabinete La operación es por un total de 156 millones de dólares Que incluye además de los aviones, capacitación de técnicos, entrenamiento de pilotos y repuestos El pedido por los Texans segundo lo hizo el jefe de la Fuerza Aérea Brigadier General Enrique Mbrem al presidente Macri, el año pasado Durante una exposición de las necesidades de reequipamiento de la fuerza El secretario Ceballos con pasión militante por los grandes contratos Empujó la carpeta ante Marcos Peña y Gustavo Lopetegui El sí de la Casa Rosada a las aeronaves estadounidenses Se encuadró en la percepción que tenía Susana Malcorra de un triunfo seguro de Hillary Clinton En la elección presidencial de los Estados Unidos que no se dio Conocido el resultado favorable a Trump y antes de que Obama dejase la presidencia La Fuerza Aérea desembolsó 10 millones de dólares como primer tramo del adelanto de 50 millones Que debe integrar la Argentina para recibir las primeras aeronaves Mbrem quería asegurarse de que la negociación no volviera atrás A la fecha el país no giró un solo dólar más y la operación cayó en la incertidumbre La morosidad creó ya impactará de lleno la provisión de los primeros aparatos Bechcraft había asegurado la entrega inmediata de 4 aeronaves cuando se hizo el pedido inicial por 24 Recortados a dos y sin haber completado el pago de adelanto la probabilidad de contar con esos aviones se diluye También la de negociar algún tipo de compensación sea por mantenimiento, transferencia de conocimientos, tecnología o contratación de servicios que beneficie al sector nacional La Argentina carece de una ley de offset que es el instrumento utilizado en todo el mundo para garantizar que cuando se invierten grandes sumas en la adquisición de equipos extranjeros El país comprador reciba compensaciones para el desarrollo de la industria local Amren fundamentó la compra del Texan II bajo la premisa de contar con un avión de entrenamiento avanzado En 2012 la fuerza compró 10 aeronaves nuevas a la firma alemana Grob Aircraft El Grob TP-120 tiene la capacidad de cubrir el entrenamiento hasta el nivel avanzado, performance adecuada y aviónica Que permite ingresar y simular todas las complejidades del vuelo militar, de caza y bombardeo virtual, sin portar armas Otra versión es que los aviones norteamericanos reemplazarían a los M-312 Tucano de la dotación del grupo Aeroescuela La fuerza siempre hizo hincapié en el Pampa como avión clave para el entrenamiento avanzado Amén de que se trata de un aparato de diseño y fabricación nacional en el que la fábrica argentina de aviones, FADEA Tiene puestas todas sus esperanzas de supervivencia Ingenieros y técnicos de la fábrica recuerdan muy bien al Texan Defensa hizo más digerible el gasto extra en los Texan Remarcando su uso al tanto en entrenamiento como en operaciones de vigilancia en la frontera norte El modelo elegido, diseñado para adiestramiento, tiene una mínima capacidad militar Puede llevar ametralladoras y cohetes Difiere de la versión de ataque, el AAC-6B que es la aeronave pensada por Bechacraft para misiones de vigilancia, reconocimiento, apoyo a fracciones terrestres y ataque ligero, claro mucho más costosa Esta última aeronave compitió y perdió con el super Tucano de Embraer que se alzó con un contrato para dotar de 20 aparatos a la fuerza aérea estadounidense Bueno mis amigos, eso ha sido todo, si el video les gustó no olviden de darle like, compartir y suscribirse Les agradezco a todos por sus comentarios y mensajes, nos vemos en la próxima, saludos